El señor gobernador siempre ha querido promocionar a nivel nacional e internacional lo que es su estado y bueno, que mejor que su centro histórico y su estado llegue a promocionar. Sabemos que tenemos competidores de 13 países diferentes, que hablo de Francia, de Bélgica, de Australia, de Inglaterra, Bélgica, Argentina, Chile, obviamente Estados Unidos, Canadá, México, no se diga. Y bueno, yo creo que esto se da una promoción a nivel internacional como el señor gobernador quiere, poner en alto el nombre de Durango, su ciudad, que tanto ha querido el señor gobernador promocionarla culturalmente.